Hola a todas y bienvenidos a mi podcast Reflexiones con María. En este episodio continuaremos hablando del perdón. En el anterior os desarrollaba ese camino hacia el perdón que debemos recorrer para poder volver a tener paz y equilibrio en nuestra vida cuando nos hemos equivocado en alguna situación concreta y queremos reparar el daño causado. En esta ocasión voy a comentar algunas ideas desde la posición contraria, es decir, cuando ves a alguien el que nos ha ofendido a nosotros. Todos estamos aquí en el juego de la vida y es común que los demás nos ofendan, cosas que hacen. Algunos se pueden dar cuenta o no, ser más o menos conscientes, pero es la realidad que los demás también nos ofenden. ¿Y qué hacemos con esa realidad? Pues pueden pasar varias cosas. Que esa persona se da cuenta de que nos ofendió y venga a pedir perdón, de alguna forma, a su manera, por así decirlo, o bien que esa persona nunca llegue a darse cuenta de que nos ofendió y haga como si nada hubiera pasado porque no se ha dado cuenta o porque no haya dado tanta importancia, a lo mejor, como le has dado tú. ¿Y qué hacemos entonces ante esta situación? Pues principalmente si la persona viene a pedirnos perdón, pues es acoger ese perdón, escucharle, ponernos en su lugar y pensar que el otro ha hecho este proceso de que hablábamos en el episodio 9 de reconocer su error y ha venido aquí a decirme a mí que le perdone. Y valorarlo porque es un acto de valentía y de querer solucionar las cosas. A veces las situaciones son evidentes, o sea, es evidente que fulanito te ofendió, lo sabes tú, lo sabe él y todos los que estaban allí presentes. Y puede pasar que en esos casos sean las dos partes, las que hirieron, las que se equivocaron, las que dijeron algo que no debían haber dicho. Y bueno, pues si otra persona viene a hablar contigo de eso, quizá también es el momento de reconocer tu parte de error en esa incrustancia, tu parte de culpa quizá. Porque a veces el perdón va solo en una dirección, la ofensa va en una dirección, pero otras veces la ofensa es de ida y vuelta, ya sabéis a lo que me refiero. Pues que no nos llegue el orgullo porque tendemos a excusarnos pensando pues él empezó primero, yo tenía razón, excusas de ese tipo para no afrontar nuestra equivocación. Da igual quién empezara, si somos dos personas adultas, quieren seguir adelante con su relación, ya sea de amistad, de pareja, de compañeros de trabajo, de familia, de lo que sea. Pues pedir ese perdón siempre es, como digo, pues algo beneficioso. Puede dar el caso de que a nosotros nos han hecho una ofensa, pero nunca lleguemos a recibir de esa persona una disculpa, esas palabras, ese reconocimiento de su equivocación. Y hay que saber que esto puede pasar, porque vamos a estar esperando a que venga alguien a pedirnos perdón, tampoco hay que ser ingenuos. Hay gente que no se siente cómoda, bueno yo creo que cómodo no nos sentimos ninguno. Pero hay gente que no está dispuesta a dejar de un lado su orgullo y coger un poquito de humildad e ir a disculparse. Os animo de verdad a que seamos en esa búsqueda de nuestra mejor versión, pues capaces de perdonar. Eso es algo que hay que trabajar cada uno personalmente, un hábito que hay que ir poco a poco integrando en nuestra vida y fomentando. Y también normalizando. Creo que estamos como desacostumbrados y cuando alguien viene a disculparse os le miramos como si fuera un extraterrestre. Pienso que tendría que ser lo normal, reconocer nuestra debilidad, nuestros fallos y ponerle solución yendo a pedir disculpas. Cuando alguien venga a pedirnos perdón, ya digo, hay que acogerle, empatizar con todo lo que podamos escucharle. Porque muchas veces necesitamos ser escuchados, dar nuestras razones, quizá porque las teníamos para hacer algo. Pero de todas formas no justifica en muchas de ellas un alzado de dimensiones descomunales o una mala palabra o un insulto y muchísimo menos la violencia. Y en todo esto hay una idea clave que quiero compartir con vosotros y que me gustaría que no olvidarais. Nosotros podemos perdonar independientemente de que nos vengan a pedir perdón o no. Esto significa que no dependemos del arrepentimiento del que nos hizo un mal para perdonarle. Y esto es algo que creo que nos empodera. Tenemos la pelota en nuestro campo y la capacidad de decidir si inclinarnos por el perdón o por el resentimiento. Perdonar nos ayuda a seguir adelante, liberándonos de una carga y sobre todo la tentación de quedarnos atascados en el rencor y la idea de una posible vengalza. Otro aspecto importante que no quería dejar de comentar relacionado con esto es el tema de perdonarnos a nosotros mismos. Como ya hemos comentado en otro episodio, el pasado, cada uno tiene que afrontarlo de manera personal. Nadie puede afrontar el pasado por nosotros y tampoco nadie puede perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser cada uno, tú y yo, los que lo hagamos posible. Ser realistas y plantearnos lo siguiente. Esto fue lo que sucedió. A veces nos suceden determinadas cosas, realizamos acciones, tomamos decisiones y quizá no era lo mejor. Y también reconocer que en ese momento nos equivocamos y que tenemos que perdonarnos y querernos. Y en ese querernos entra también el perdón y viceversa. Cuando nos perdonamos, nos estamos queriendo. ¿Y todo esto para qué? Pues para liberarnos de cargas que nos ponemos a nosotros mismos, que estamos ahí cargando con cosas que en el momento en el que nosotros nos perdonamos ya hay una parte de liberación. Porque nos pesan esas equivocaciones, nos pesa el pasado, visiones que tomamos, nos pesa lo que otros nos hicieron. Y a veces las personas no vendrán a decirnos lo siento, como decía, y tendremos que ser nosotros los que salgamos de nosotros mismos para decir interiormente, pues yo te perdono. Yo perdono a esta persona que no me hizo bien, que me ofendió, que me hizo pasar por esto. Yo te perdono. Y también respecto a nuestras equivocaciones, pues decirnos yo me perdono. Y esa situación pues ya pasa a estar en otra categoría, como en otro archivo mental, como si lo metiéramos en la carpeta de las cosas superadas. Es fácil decir que está superado, pero sí que no es tan fácil llevarlo a cabo. Pero si hacemos esos pequeños intentos de superación, de perdonarnos a nosotros y a otros, eso nos libera de esa carga que no merecemos llevar. Porque no merecemos llevar la carga de las equivocaciones de otros, eso desde luego. Y de las nuestras, pues aprender y tirar hacia adelante. A veces cargamos con las de otros porque no sabemos cuál es la forma de afrontar esa situación, cómo hacer frente a eso. Y cada uno debe hacer un ejercicio de introspección, ¿no? La mejor forma, cada uno debe encontrar la suya y si no se puede pedir ayuda. Pero el perdón vale para todos. El perdón sana, libera, le concilia contigo mismo, con los demás, con el mundo. El perdón es un desafío. El perdón requiere valor, esfuerzo, pero merece la pena porque las cosas buenas que nos aporta no se pueden comprar con dinero. La paz interior no tiene precio. Por último, quería hacer un breve comentario acerca de la dimensión más espiritual del perdón. Para los cristianos, el perdón te reconcilia con Dios. Para los que creemos en Dios, de alguna forma, ese pedir perdón nos recuerda las veces que Dios nos perdona las ofensas que nosotros le hacemos directa o indirectamente. Cuando hacemos daño a los demás con nuestras palabras o nuestras acciones, estamos ofendiendo a Dios, pero porque lo que Él quiere es que nos amemos unos a otros. Cuando no lo hacemos con nuestras palabras o nuestras acciones, estamos haciendo justo lo contrario. No nos estamos queriendo entre nosotros, no estamos haciendo el bien a otros. Y es por eso que los cristianos decimos que le ofende a Dios y no le gusta. Para nosotros también existe ahí una liberación espiritual cuando pedimos perdón a Dios. Pero independientemente de si crees en Dios o no, o en su perdón, que las cosas que hace o le ofenden, lo que está claro es que humanamente el perdón libera en todos sus ámbitos y en todas sus formas. De hecho, psicológicamente es necesario para poder tener esa liberación. Hay numerosos estudios que demuestran lo beneficioso que es el perdón. En todos los aspectos que hemos comentado en este episodio y en el anterior, nos ayuda a volver a empezar, a dejar atrás todas esas cosas. Nos da esperanza y un bienestar psicológico y emocional que afecta en positivo a toda nuestra persona. De igual forma que afecta de forma negativa, pues quedarnos entrapados en la ira y en el resentimiento. Por eso es muy importante conocernos a nosotros mismos. Cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. Y todo esto me parece fundamental para poder reconciliarnos con nosotros mismos y con lo que nos rodean. Ir creciendo en este entendimiento personal y en la medida en que nos entendemos más, nos querremos más. Y podremos querer y entender en mayor medida también a los demás. Estamos juntos en esto. Muchas gracias por acompañarme una semana más en este camino de crecimiento personal. No te olvides suscribirte al canal y te espero en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!